Su citado de un partido de gran carga emocional, empañó la fiesta de celebración. Después dice la Federación de Fútbol de Honduras y su comité ejecutivo se comprometen vehementemente a la creación de una campana robusta. Una campana robusta, una de esas que hacen... ...en contra de la violencia en los estadios, a implementarse a nivel nacional. Ah, mierda. Si esto hubieras ido al revés y están jugando en el estadio de... ...y al... ...al... 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 ...¿cómo se apellida? El director de Fútbol de Honduras. ...le avientan una lata y lo descargan. ¿Cómo se apellida? Ah, reinaldo Ruedas. Ah, reinaldo Ruedas. Ah, reinaldo Ruedas. Primitivo es el ex entrenador que salió a opinar. El primitivo es el que aventó la lata. ¿Como se apellida para ti? Si eso hubiera pasado en México, la Federación de Honduras hubiera dicho... ...o sea, y México gana el partido, hubiera dicho... ...que se cancela, que nos den los puntos, que pierdan en la mesa... ...santil en. You gotta ride ahead of you. Oh, dear. What came home from me? Was that... Did I just do those things? I don't know. I need help, okay? I have an illness. This is the help you're looking for. You're such a strong man. So tough. I'm calling more. What the hell is that the way to the force of the flare is... It's... It's very difficult to hold... ...4,000 cattlemen who are performing a çalgata and get us out of the stadium. I hate you. You flug shit, you son of a shit. I wish you had cut your belly open and showed you your butts. You're such a strong man. Oh. I love you. I'm fine. I love you. I love you. You son of a shit. I wish you had cut your belly open and show you your twugs. Sí, francamente, pues es como de... O sea, si yo soy México y yo digo, bueno, ya no voy a ir a jugar a ese estadio. Háganme como quieran. Garantícenme a mi seguridad o no voy. Porque qué tal que la ven, o sea, qué tal que os gustan y les gustan un par de partidos, digamos, los 102 partidos de local de altura de las elecciones victorias, y la próxima vez que voy a jugar México, ¿qué? O sea, la van a agarrar conmigo y me van a aventar todas las vueltas. Nada más, güey, pero... no pasamos nada, ¿no? ¿Ni pasamos? Se supone que le estaban buscando la presidencia. El principio me daría gracias por decirme el apellido de... Porque también salió al final, porque básicamente es así. Eso es un par de México por... Ahora, sobre el tiempo que supone este tema, yo la lata, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque hay una foto de violencia. ¿Cuándo usted está haciendo un comentario acerca de la presidencia? Se lo ponen a él tipo responsable de cosas a nivel internacional. El hombre hondureño, Jesús Costi Hernández, empezó a replicarse en Twitter una y otra y otra vez. The Black Widow herself, this town's so starved of women, I'm sure she can find herself a husband. Yeah, that's cowboys for you. Howdy. You have to consider it as responsible.